Desde la clandestinidad, temiendo por mi vida y mi libertad. María Corina Machado reaparece y hace nuevas revelaciones. Ahora depende de la comunidad internacional decidir si tolerar un gobierno demostrablemente ilegítimo, dice María Corina Machado y revela cómo ejecutó su plan para derrotar a Maduro en las urnas. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones, muy importante también que compartan esta información, que compartan este video para que las demás personas mantengan bien informadas también. También no olvides dejar un me gusta, un comentario también. Muchísimas gracias desde un escondite debido al temor por la persecución en su contra. María Corina, la figura de la oposición venezolana, ha expuesto más detalles alarmantes sobre este fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela. Según le contó Machado, el diario estadounidense Wall Street Journal recopiló las pruebas para demostrar que Nicolás Maduro no solo perdió las elecciones, sino que fue derrotado por un margen significativo de 67% a 30% frente a su oponente Edmundo González. Machado sostiene que posee pruebas irrefutables de la derrota de Maduro, incluyendo las actas de más del 80% de las mesas electorales de Venezuela. Asegura que el régimen había planificado un fraude desde el principio y que el Consejo Nacional Electoral, completamente controlado por el gobierno, facilitó toda esta trampa. Nuestra gente era como una ola gigante. Están cansados de un cuarto de siglo de divisiones, odio e ideología. Quieren recuperar sus familias, sus hijos y su dignidad. Así es como cuenta Machado. Déjenme saber en la caja de los comentarios. ¿Usted qué opina de esta información? ¿Usted qué opina frente a Venezuela? ¿Cree que este régimen cree que el chavismo caerá? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Quisiera saber su opinión. Muchísimas gracias por estar acá. Seguimos con más información. Lo invitamos a que se quede al final de este video. Esto es Noticias al Día. Se especuló, se hablaba mucho de la posibilidad de este comunicado que finalmente sale esta tarde por parte de México, Colombia y Brasil. ¿Una luz podría ser? ¿Una luz en el camino, Andrés? No estoy seguro, Mario. Me da la impresión de que en primer lugar tardó mucho en salir este comunicado trilateral. Se había empezado a negociar el mismo lunes. Hoy estamos a jueves y evidentemente esa tardanza tendría que ver con diferencias de opinión entre los tres países sobre cómo redactar ese comunicado. En todo caso, es un comunicado muy parecido a los comunicados que han salido de otros países, urgiendo al gobierno de Venezuela a respetar la voluntad de la población que votó el domingo, reafirmando la soberanía de Venezuela. Pero no creo que esto tenga realmente un efecto directo sobre cómo el gobierno de Maduro está viendo el tema después del resultado electoral. Ya tienes países como Estados Unidos, la Unión Europea, el G7, que también se han manifestado más o menos en los mismos términos, pidiendo que se dé la transparencia requerida para que la comunidad internacional, pero sobre todo para que los venezolanos sepan exactamente cuál fue el resultado de la contienda electoral del domingo. Tarde, entonces, consideras el comunicado poca efectividad. Ahora, lo que sí habla es de que no aparentemente por lo pronto no parece que habría un reconocimiento al triunfo de Nicolás Maduro por parte de estos países que se convierten en, de los pocos que tendrían relaciones después de la ruptura de relaciones diplomáticas de Nicolás Maduro con siete países de la región, Andrés, pues le quedan estos tres amigos. No reconocer el triunfo por parte de estos países lo consideras importante. Sí, yo creo que algunos hubieran querido reconocer el triunfo, empezando por el presidente de mi país, López Obrador, pero creo que los brasileños y también los colombianos preferirían no pronunciarse sobre ese tema en tanto no se vea qué otros medios pueden ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que dé a conocer los resultados famosos que hasta ahora la entidad electoral no ha dado a conocer. Aunque el presidente López Obrador ha repetido en varias de sus mañaneras en estos últimos días que él está a la espera de un resultado entre comillas definitivo. Pues ya el consejo electoral venezolano dio el resultado que ellos quisieron dar y me parece que es el definitivo. Entonces López Obrador también está buscando no tener que pronunciarse sobre quién ganó la elección, sino más bien ahora junto con Brasil y Colombia buscar, digamos, una presión diplomática adicional a la presión que ya se ha ejercido por todos lados. El único país que hasta ahora, importante que hasta ahora ha dicho claramente que Maduro no ganó la elección del domingo, pues ha sido Estados Unidos, obviamente también Argentina, pero la verdad es que a mi modo de ver, Mario, la única manera de que haya un cambio en Venezuela y que el gobierno de Maduro y el propio presidente Maduro logre convencer que es tiempo de cambiar de caballo y dejar que Venezuela viva bajo los resultados de la elección del domingo es a través del propio pueblo venezolano, los militares venezolanos y las autoridades de Venezuela. Ahora ya hablábamos de la OEA en este intento, se queda corta, finalmente ya Venezuela no forma parte de la OEA, se agotan también las instancias multilaterales, Andrés, llevar esto al terreno de las Naciones Unidas, también se ve equimédico, hay otros mecanismos en donde pues también se estrellaría contra la pared cualquier intento, tenemos a Cuba en la permanente, tenemos en el Consejo Segurada Rusia, países que tienen su peso específico también. Así es, pero como tú dices y creo que tienes toda la razón, no me parecería que ahí hubiera mucha posibilidad de una actuación vinculante al gobierno de Venezuela. La OEA desde hace mucho tiempo ya ha perdido credibilidad, Venezuela como has dicho no es que aparte México no quiso participar porque considera que el secretario general Almagro pues tiene una predisposición en contra de Maduro y en contra de Venezuela porque se salieron de la OEA. Entonces la verdad es que las instancias multilaterales, a menos de que hubiera una decisión del Consejo de Seguridad vinculante a toda la comunidad internacional, cosa que no pasaría precisamente por el veto que ejercería Rusia y probablemente también China. Yo creo que, como te digo, la solución radica en Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.